hola amigas y amigos en esta ocasión les traigo esta propuesta que puedes utilizarla como centro de mesa o para decorar para este mes de febrero la base es con decoupage una lata y miren qué bello nada más lo adornamos con unos corazones de papel utilizando la colección de textura arte si te gusta esta propuesta no te pierdas el vídeo para esta manualidad yo voy a utilizar una lata en este caso es una lata que al quitarle la etiqueta me di cuenta que era como que de cartón muy grueso y lo primero que haré es aplicarle gesso con una esponja y a toquecito pero también lo puedes hacer con pincel ya que sé que el gesso le aplicaré una capa de pintura acrílica en un color crema muy bajito como un color vainilla más o menos y también dejaré que se y ahora la servilleta que voy a utilizar va a ser esta servilleta y esta servilleta que son muy parecidas entonces lo que haré es desgarrar la servilleta sacando los patrones que deseo son dos capas aquí va una y aquí va otra le quitamos las dos capas y ya nos queda así ahora nada más las vamos a pegar ahora lo voy a pegar para lo cual yo voy a utilizar pegamento para decoupage que es este de decor media pero si tú no lo tienes muy bien puedes utilizar pegamento blanco con la vinílica de carpintero diluido con agua a partes iguales si tú me has seguido por mucho tiempo por mi canal mis la mayoría de mis vídeos utilizo nada más el pegamento blanco coloco la servilleta donde deseo que vaya con la misma brocha o pincel sin cargarlo de más pegamento miren se acomoda y te queda perfectamente no te queda ninguna arruga le podemos poner más corazones en esa parte de atrás pero no nada más voy a ocupar estos y ya que están bien pegados entonces ahora sí le volvemos a poner pegamento en la parte superior con cuidado y aprovechamos y barnizamos toda la lata para proteger también la pintura entonces ahora yo le voy a aplicar una pátina para lo cual voy a ocupar esta pátina que es color chocolate pero no la voy a aplicar completamente si no la voy a diluir un poco con agua entonces agarro este mi dedo humedezco humedezco tantito el trapito yo aquí tengo agua y agarro un poco de pátina la diluyo muy bien entonces sobre todo aquí en las orillas miren le vamos a aplicar así y antes de que seque lo vamos quitando por eso es muy importante barnizarlo antes porque si no barnizamos nos traemos toda la pintura así lo voy a ir haciendo tanto en la parte superior como en la inferior y en las orillas de las figuras miren a poco no se ve bello miren así queda ya envejecida miren qué bello se ve me encanta miren me encanta el efecto tengo manchado todos mis dedos me encanta mucho el efecto como queda ahora yo le aplicaré laca plástica mate en spray para proteger ya el proyecto terminado para la decoración yo voy a utilizar palitos de brocheta y lo único que hice fue con la colección de textura arte que se presta perfectamente para estas fechas de corte unos moldes de corazón solamente recorte varios en algunos incluso ya viene la forma de corazón en la colección entonces únicamente los y recortando y los pegue de ambos lados y a los palitos de brocheta con cordón de tejer con estambre lo fui pegando le puse unas perlitas lo decoré aquí ya es a tu gusto si no quiere hacer tus corazones de papel también los puedes hacer con con foamy con fieltro ponerle algunas rosas al de o ponerle flores aquí ya es tu idea y tu decoración para la parte superior realmente los corazones aquí te los voy a dejar a cámara rápida pero son súper fáciles de solamente recortar y pegar te repito así como le puse unos banderines y cositas así para hacerlo un poquito más decorativo ya para finalizar decoraremos el centro de mesa en este caso a la lata al final decidí ponerle un poco de cordón café este es un cordón que tenía en casa es un color café para que ya cuando no lo quieras como centro de mesa te puede servir como un portalápiz o para guardar objetos le puse a la lata fuang y con papel china recorte unos cuadritos para hacer unos cucuruchos bueno así lo conocemos aquí en mi tierra cucuruchos de papel china entonces únicamente corte como rectángulos no de una medida exacta sino yo le calculé más o menos el tamaño y miren nada más lo agarramos por la parte de en medio y solito se van formando y para pegarlos en la lata lo hice con la pistola de silicón caliente y ya nada más luego introducimos las tres brochetas que hice puedes hacer más brochetas este ponerle otras cosas incluso aquí le puedes hacer y de bombones de gomitas y te sirve también para aportar dulces bien amigas y amigos así quedó miren qué bello se ve me encanta cómo quedó hasta el guindalejo me encanta me encanta son detallitos muy simples muy sencillitos pero que se ven preciosos y esto te puede servir como un centro de mesa mira lo que sobre todo lo que me gustó desde que tiene doble vista y lo mejor de todo es que si lo vas a regalar o lo vas a ocupar para centro de mesa cuando se lo lleven ya que pase la fecha esto se lo pueden quitar todo esto y muy bien nos queda un recipiente para guardar objetos o como un portalapis que les parece esta idea a mí me super encantó si a ustedes también no olviden darle un like a este vídeo compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal recuerden el último en irse apaga la luz bye